Miren nomás a Alito, que le dan revés, por lo de los audios, pero vean nomás a Alito, no se le hizo, Alito la semana pasada se amparó, para que Laida ya no siga evidenciando su voz tan gacha que tiene, o sea Alito, la voz gacha de Alito, haciendo tranzotas. Fíjense, Alejandro Moreno, primero decía, esa no es mi voz, luego le cambió, bueno si es mi voz, pero está distorsionada, luego le cambió, están alterando esa voz, es que tienen un buen equipo para distorsionar las voces. Y después, con Lord Montajes, sí aceptó que era su voz, pero que le estaban, no sé, haciendo cortes, no, ahí, truqueando su voz, no, su conversación. Entonces, cínico y sinvergüenza, si no es tu voz, ¿para qué te amparas? Preguntamos todos, porque se amparó, para que un juez le diga a Laida Sanzores, ya doña, ya no esté usted quemando al quemadísimo rata de Alejandro Moreno. Vean lo que dice la nota, un juez federal, en el estado de Campeche, rechazó conocer del amparo tramitado por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, con el que busca evitar que la gobernadora de dicha entidad, Laida Sanzores, emita comentarios en su contra y difunda más audio sobre él, para involucrarlo en acciones irregulares. No les gusta, no les gusta que los dejen evidenciados, bandidos. El juez segundo de distrito en el estado de Campeche, dijo no ser competente para resolver el juicio de amparo que le fue enviado por el juez décimo sexto de distrito en materia administrativa, en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, quien consideró que el caso debe ser resuelto en la entidad gobernada por Sanzores, señalada como autoridad responsable. De acuerdo con los estados judiciales o con los estrados judiciales, el juez de Campeche ordenó devolver el expediente al juez de la Ciudad de México. Bueno, la cosa es así. Agarró a Alito, ¿no? Ahí se amparó, pero fue con un juez de la Ciudad de México. Entonces el juez lee y dice, no güey, pues esto no, no me compete a mí, hay que mandarlo a Campeche. Y mandan el amparo solicitado por Alito a Campeche. Porque dijo el juez de la Ciudad de México, es que, pues qué onda, allá que vaya y allá que alegue, allá que le resuelvan. Pero el juez de Campeche también dijo, no, pues yo qué güeyes, a mí no me importa ese expediente, ese amparo, no quiero saber nada de ese amparo. Ay, regresáselo. Le dijo a Pati, su secretaria, Pati, regrésalo allá a la Ciudad de México. Entonces ahí Pati está y lo regresa, ¿no? Al juez de la Ciudad de México. Y ahora, pues, quienes van a decir quién va a resolver esto del amparo de Alito, pues ya serán los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues ya sabemos, ¿no? El Alito anda todo encorobado, anda todo enchilado, anda desesperado, cínico, sinvergüenza. Son bandidos, amigos, es que son bien bandidos. Los descubren, escuchamos sus voces, cómo piden moches, y lo niegan. Alito, pues, dice, no es mi voz, sinvergüenza. Hay otro, miren, la ratota de Roberto Madrazo. Fíjense lo que él mismo dijo, ¿eh? Si Alito Moreno no deja dirigencia, el PRI está desahuciado para elecciones del 2024. ¿Ande fue ese? Madrazo, el que tanto odiamos, que es PRIista del viejo PRI, que por cierto dice que AMLO es del viejo PRI, pues dice que Alito es una basura. Bueno, lo entrevistaron los señores de El Universal. Fíjense, el expresidente del PRI, Roberto Madrazo, advierte que el grupo de exlíderes del tricolor, que se reunió la semana pasada con el actual dirigente Alejandro Moreno Cárdenas, insistirá en la urgencia de que abandone el cargo para recomponer el camino y que el partido gane las elecciones del 2023 y 2024. O sea, dijo, de este el madrazo, que también les ha dado un fuerte madrazo a los del PRI, que si no corren a Alito, van a perder el 23 y van a perder el 24. En entrevista con El Universal, el exgobernador de Tabasco sostiene que urge reestructurar el Comité Ejecutivo Nacional y debe ir Moreno Cárdenas o se debe ir Moreno Cárdenas, quien perdió la confianza para encabezar el PRI debido a sus pésimos resultados electorales y a los escándalos en los que se ha visto envuelto. Esto dijo, ¿eh? El presidente señaló un madrazo que más allá de lo que opinen los militantes del PRI, lo más importante es que el mensaje que se les da a los ciudadanos, a los que el partido les pide respaldo, con qué calidad ética y moral les vamos a pedir que voten por nosotros, cuando estamos inmersos en escándalos de carácter patrimonial, económico, que tiene que ver con la honorabilidad. Esto y más dijo Roberto Madrazo, pintado, pintado de corrupción, tabasqueño, gobernó Tabasco, pero la misma gente de Tabasco lo odia a Roberto Madrazo. Pues él está diciendo, amigos, que Alito de plano ha sido un sinvergüenza y que está afectando al PRI. Habla, siempre pues hablan de ética, hablan de moral, como que si ellos fueran tan éticos y tan morales, ¿verdad? Ve al PRI desahuciado para las elecciones del 2024, y es el tema, ¿no? Dijo él, madrazo, Sí, así es. También hay que agregar, más allá de lo que pudiéramos pensar algunos militantes, lo que va a pensar el ciudadano de a pie, la mujer o el hombre que está viendo qué pasa en un partido que forma parte de la alianza, va por México. ¿Con qué calidad ética y moral le vamos a pedir que vote por nosotros, cuando estamos inmersos en escándalos de carácter patrimonial, económico, que tienen que ver con la honorabilidad? Ahí está lo que contestó Madrazo, ¿no? Dijo que el PRI con Alito está desahuciado.